Bueno, estamos en un parkour con tres este mapa yo le he jugado y hasta el título lo acabo con él, pero bueno, a ver, subimos acá, subimos acá, dije, ahí está, chill, vámonos, a ver, vámonos, no, 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 por allá, ok, pero, voy a poner la primera persona que se ve más bueno ahí, peón, ¿qué hacemos? no sé, ingresos, ¿qué dices tú? allá, sí, salte drogo, me voy a morir, como acabo de morir, salte drogo, te da trapo, uff, casi salte drogo, a ver, ¿por acá? ¿Qué le decías? por acá, acá no, acá no hebró, acá no hebró, acá no hebró, acá, 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 acá atrás, que se llueve, y saca mi no entiendo nada no entiendo nada es acá es acá no es acá no sé nada yo no entiendo ay dios mío no sé estoy regalísimo a ver vengo acá acá hay una escalera, ¿no? no, no está no, pues, no sé ¿sabes el mapa? no no lo sé, bro me voy a repagniar a ver no, sí es esto nada más es muy poco, la verdad pues, hago algo pero, no a ver esto es muy bueno ah, acá, acá, acá va, va, va ya, ya, ya me acabo de quitarle la vida yo creo que voy a la minuto donde fue me tiré acá y me quito la mitad de la vida pero ahora me quito toda la vida la gente dale, bro estoy en el culo vale, vamos vamos, sube, sube a ver pobrecito a ver no voy a hacer nada porque si no el karma el karma existe a ver a ver no llegó es que no llegó no me voy a dar no me voy a morir me voy a morir vamos de vuelta hay una forma pero vamos a poner vamos a ponerlo de día trate de que no nos caiga a unos porque si nos caemos diré no, 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 no nos vamos a la calconecia pero hay que poner este comando para que no se haga de noche ni ya que tengo que poner en todos los mapas porque si no estoy ahí en el chat hablando ahora si me equivoco y realmente el video tarda mucho es que nada no me lo puedo pasar no me lo voy a hacer porque no pueden un punto de control o sea estoy enojado estoy enojado estoy enojado hoy es que no mentira en la caja que está me hay que tratar la vida tengo que caer parado tengo que caer sentado para que caiga para que no me quita la vida que tengo que hacer bueno viene o no vienes vienes o no vienes a ver si viene bro a ver a ver a ver a ver soltamos acá ok bien bien muy bien ya me la mande ya me la mande ya me la mande ya ven a ver 15 de carga 15 de carga y empieza a rayarse el puto juego bueno que me da de comer todo el día a ver el juego voy a poner a cargar mi teléfono un ratito vamos estamos esto a ver si 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 está nice a ver a ver vamos rapidísimo y mamadísimo como siempre bro f por ti uy casi me caigo a ver saltamos acá y quiere saltar pero no no la cabeza de momento quiere saltar bien pero bueno a ver bro porque no subes está retrasado mi personaje de main card está retrasadísimo por si no no bueno vamos a hacer con esto por acá por acá por el lado vamos a ir a la cajita aunque ya hay que venir por acá no hay que ir por el lado tengo que poner flechas la verdad a ver y ahora y ahora pero tengo que ir ahí pero como yo no entiendo nada pero yo ahora mismo no veo nada no veo nada subimos esto y jefe esto está un poco elevado arriesgado ese salto ya y bugeados acá uno acostado acá durmiendo wow 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 no bueno saltamos este saltamos este saltamos este yo quiero pasármelo ahora si no se pasa hay video no se come uff casi 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 y ahora bien ok tenemos que ir arriba pero tengo que me caiga a ver ok le acabo de dar le acabo de dar un golpe al teléfono por rascarme lo que voy a hacer el ojo o el ojo no sino que como se ve esto que no me acuerdo la nariz eso ok ya ganamos GG vale vale brothers eh 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 ok ok GG así que nada gente espero que de todo está bien hay algunas cosas que no me sé pero hay que poner flechas la verdad así que nada ganamos en la próxima acabo de escuchar un tiro eso fue un tiro eso fue un tiro eso fue un tiro